Hola, soy Sara Guzmán, responsable de marketing de Isbalismo Psycho. Estamos aquí en un apartamento español, una experiencia magnífica, donde ha quedado muy bien integrado nuestro producto junto a otros fabricantes españoles, en un marco incomparable, un medio de milagro espectacular. La experiencia en general ha sido fantástica, tanto la organización, la fase de diseño, la de construcción, que estamos muy contentos del resultado y sobre todo de la afluencia que está teniendo y la buena repercusión que esto implica para la marca islaín.